¡Te llenás! ¡Golpe lunar! ¡Carrera a la luna! Bien, ¿alguien puede decirme qué es esto? ¡Oh! ¡Es fácil! ¡Es la luna! Solo que se ve de color naranja porque está hecha de queso. ¡Genio! No, precisamente. La luna no está hecha de queso. Lo siento, Cameron. Es la luna de la cosecha. Y solo pasa una vez al año. ¿Y qué creen? Esta noche, cuando vean por la ventana, podrán ver la verdadera luna de la cosecha. La luna está de lujo. La amo. Sí. ¿Y sabes quién más la ama? ¿Los hombres lobo? ¡Oh, es el hombre lobo! ¡Es luna! ¡Oh, sí! Ella no se va a perder la luna de la cosecha. Apuesto que no tramará nada bueno esta noche. No, sí podemos evitarlo. ¡Héroes en pijamas, coma en día! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores vijanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Gululet! ¡Rex se convierte en... ¡Gululet! 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 ¡Rex se convierte en... ¡Gululet! ¡Gululet! ¡Con él se convierte en... ¡Gululet! ¡Es luna! ¡Lo sabía! ¡I got a movie! ¡I got a movie! ¡Wow! ¿Esa es la luna de la cosecha? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corrección! ¡Es mi luna de la cosecha! ¿Cómo que tú? ¡Luna de la cosecha! ¡Sólo vean mi man lunar! ¡La luna de la cosecha lo supercargó! ¡Ahora por fin podré llegar hasta la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros! ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué estás hablando? Hablo del tesoro más poderoso del mundo. Hablo del cristal de la luna de la cosecha. Y en cuanto tenga mis manos en él, mis poderes van a ser imparables. Sí, claro. Bien. No me crean. Pero la próxima vez que me vean, toda esta ciudad será... ¡Mía! ¡Mía! ¡Adiós insectos en pijamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No es verdad! ¿No es así? No lo sé. ¿Alguna vez le habían visto hacer eso? No hay que arriesgarnos. Iremos tras ella. Espera. ¿Hasta la luna? Es la única forma. Usaremos el cuartel en modo de cohete. ¡Oh, sí! Siempre he querido ir al espacio. Al cuartel. Ah... ¿En serio haremos esto? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira. Si ese cristal lunar es real, hay que evitar que Luna lo consiga. 30 segundos para el despegue. Robote en pijama, ya sabes qué hacer. ¡A la orden! ¡Todos a sus puestos! Ululet, Gecko, ¿listos? ¡Lista! ¡Listo! Ok. Robote en pijama, en 3, 2, 1, despegue. Ok. Robote en pijama, comienza transformación. ¡Ahora! 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 Destino, la Luna. Veamos lo que este bebé puede hacer. Seguro que necesitamos ir. Seguro que necesitamos ir. Ah, bueno. Y si nos está engañando, dejaremos la ciudad desprotegida. No nos arriesgaremos. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de la aventura? ¡Te divertirás! ¿Quién sabe qué hay ahí? Ese es el problema. Ok. Gecko, ¿ya fijaste el curso? Gecko. ¡Ah! 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 Ok. ¡Curso fijo! ¡Todo listo! ¡Ah! Las cosas serán muy diferentes una vez que esté en la Luna. Nuevos poderes y no podrán detenerme. Ni siquiera los héroes en pijamas. ¡Miren! ¡Un cohete en forma de tótem! ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Es mi momento! ¡No crean que podrán aluinarlo! ¡Comiditos! ¿Qué quieres decir con ahí viene? Luna trata de sacarnos de curso. Hay que esquivar esas burbujas. Ululet, haz lo tuyo. ¡Eseguida! ¡Sujédense! ¡Oh! 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 ¡Ya lo vi, pero viene demasiado rápido! ¡Sujédense! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, amigos, no pude esquivar la última. No, no es tu culpa. No pote en pijama. La nave está bien. Agaaaa... ...daños muy graves. Es decir, podemos repararnos, ¿no? ¿Podemos volver a casa? ¡Oh! ¡Parece la cuesta! ¡Chicos! ¡Tengo que aterrizar la nave! ¡Sujédense! ¡No sé! ¡Habrá algo de... ¡Turbulencia! ¡Qué bueno que ya acabó! ¡Buen aterrizaje, Ululet! ¿Qué tal la nave? Por fin. Ya estoy en este lugar. Ahora... ¿Dónde está el cristal lunar? ¡Oye! ¿Qué está haciendo Luna? No me gusta cómo se ve eso. Hay que ir tras ella. Ah... ¿Tal vez deba quedarme aquí y ayudar al robot en pijama a reparar? Gracias, Gecko. Pero debemos ir todos. No hay forma de saber qué trama Luna. ¿Estás bien? No exactamente. Es solo que... Jamás había estado lejos de mi casa. Me asusta que nos quedemos aquí. Extraño mi hogar. Te entiendo. Eso sentí la primera vez que no dormí en casa. ¿Esa vez dormiste en la Luna? ¿A miles de kilómetros de casa? No. Te diré algo. Quédate aquí y cuida la nave mientras el robot en pijamas la repara. ¡De acuerdo! Ok. Tú estás al mando. ¡Suerte! ¡A las motos lunares! ¡Suerte, chicos! ¡Llamen si me necesitan! ¡A las motos lunares! ¡Activando motos lunares! Iniciando comunicación desde el casco. ¡Activando la cámara del casco! ¡Un lunares, Gecko! ¿Nos escuchas? ¡Claro! ¡Oigan! ¡Puedo ver todo lo que ven! ¡De lujo! ¡Mantente muy alerta, Gecko! ¡Prisca de búho! ¡Ahí está! ¡Date prisa! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para mí! He esperado por este momento toda mi vida. ¡Por fin! ¡No tan rápido, Luna! ¡Súpervelocidad! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Alas de búho! ¡Dor veneno! ¡Ahí está! ¡Lo siento, insectos! Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. Esto no es bueno. Veamos qué más puede hacer este cristal. Chicos, ¿qué está pasando ahí? ¿Se encuentran bien? ¿Catboy? ¿Uno lees? ¿Me escuchas? ¡Oh, no! La carrera por la montaña misteriosa. ¡Vamos! El pergamino de la montaña misteriosa es por aquí. ¿Qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la montaña misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡Ninja! ¡Miren! ¡Sogas! El ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Eres en pijamas con valentía! Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gatgurl! ¡Gatgurl! ¡Connor se convierte en... ¡Gatgurl! ¡Los héroes en pijamas! El ninja nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro del robot de pijama? ¡Ay! ¡Pijani nos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. ¡Oye! ¡No es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! ¡Romita que no te meterás en problemas! ¡Cocie, coche, coche! ¡Bien! Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡Au! Si eres tan listo, ¡tú ábrelo! ¿Están viendo lo que yo? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja! ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. ¡Adiós! No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos, pero es que ya se cerró. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Bien hecho, robot en pijama! ¡Me alegra que vinieras! ¡Vamos! Oído, felino. ¿Seguro que es por aquí? Síganlos. Espera. Si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pagomido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... El ninja nocturno escapa. Hay que dejar las motos. ¡Corran! ¡Vista de búho! El final de la selva está justo adelante. ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¡Woohoo! ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? Claro que llegaré primero. Y cuando lo haga, no creo que ustedes héroes en pijamas vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Buenos hijos de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires a ti. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? Pues yo creo que no. ¡Está muy pegajoso! ¡Catboy! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me aturé! ¡Aguanta! ¡Allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Ah! ¡Bien! ¡Juntifica tu existencia ahora! ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja, y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. ¡Debe estar en las manos de un héroe! ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Super Santo Pelino! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye! ¡Yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Catboy! ¡Ay ya, me alegra verlos, chicos! ¡Me ayudan! ¡Super fuerza de eco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Por qué no me dijiste? ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¡Mi anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay! 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 ¡Detengo, robot de pijama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Layas de gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad de esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninja-linos! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? ¿Poderes secretos? ¿Secretos poderosos? Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes de pijama, saltes de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Lo besos de pascua! ¡Qué bien! No puedo creer que solo falte un día para la pascua. Y para la búsqueda de los huevos. ¿Saben qué sería sensacional? No tener que esperar todo un día y comer mi huevo en este momento. Oh, pero eso arruinaría lo divertido de esperar. ¿Divertido y esperar? No van en la misma frase. Bien, niños. Recolectaré sus huevos para esconderlos. ¿Listos para buscarlos mañana? Oh, ¿me lo puedo comer ahora? No es buena idea, Greg. El chocolate es especial. Si comes mucho, puede hacerte daño. ¿Saben qué es malo para mí? Toda esta espera. Greg, eso es trampa. No, no es así. Solo, ah, busco la ruta más rápida entre el escondite y mi estómago. Hay huellas. Lo vemos en acción. Debe venir tras mi huevo. Es decir, los de todos. ¡Eres en pijamas con valentía! ¡Júrate la noche hasta el final del día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ulimet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡Eres en pijamas! ¡Lo sabía! ¡Lubo, alerta! ¡Rip! ¡Howler! ¡Y Kevin! Chicos, ¿por qué no me lo advirtieron? ¡No hay tiempo! ¡Hay huevos de chocolate que robar! ¡Sí! ¡Vamos a olfatear! ¡Quiten sus garras de nuestros huevos! ¡Al Gecko Móvil! ¡Es no hay que no! ¡No hay que no! ¡No hay que vieron! ¡No hay que no! ¡No hay que vieron! ¡Si corremos podemos llegar antes de que... ¡Oh no! ¡No hay que no! ¡Hurra! ¡Un huevo de chocolate! ¡Si te duermes, pierdes! ¿Te tardas? ¡No pagas! Chicos, ¿y si lo compartimos? ¡En tres! Eso los mantendrá ocupados. Mientras, busquemos los huevos para esconderlos en los lobesnos. ¡Sí! ¡Búsqueda épica! ¡En sus marcas, listos! ¿Fuera? ¡Vas a sentir mis guerras! ¡Ah, sí! ¡Es todo mío! ¡Ah! ¡Jauler! ¡Esto no parece un huevo! ¡Parece una... ¡Ah! ¡Cebolla cruda! ¡Fracasaste! ¡Qué por plaza y anota! ¡Es el mejor! ¡Bien! ¡Están todos! Cada huevo... ¡Delicioso! ¡Qué hace algo a la boca! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo una mordida! ¡Kiko! ¡No! ¡Shh! ¡Chocolate! ¡Parece! ¡Lo siento! ¡No pude esperar! ¡Pronto! ¡Catboy! ¡Hay que distraerlos! ¡Los llevaré adentro de la escuela por la puerta trasera y los cuidaré! ¡Cuídalos! ¡No te los comas! ¿Sí? ¡Espera mañana y valdrá la pena! ¡Prometí... ...servir y proteger! ¡Hanlas de puerto! ¡Renquinos! ¡Pronóstico de hoy! ¡Vientos de chocolate! ¡Ese es el clima que me gusta! ¡Huevo gigante en esa dirección! ¡Chef! ¡Estoy bien! ¡Descuiden huevos! ¡Quédense donde están y estarán a salvo! ¡Y los cuidaré a todos! ¡A cada huevo! ¡Delicioso! ¡Cremoso! ¡Sabe y apetitoso! ¡Tranquilo, Beko! ¡Hiciste una promesa! ¡Cuídalos! ¡No te los comas! ¡Espera mañana! ¡Nos no! ¡Oh, mega huevo! ¡Mio! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡Mio, mio, mio, mio! ¿Qué? ¿Una papa? ¡Chicos, miren! ¡Los niños en pijamas! ¿Qué están haciendo aquí? Todo esto solo fue un engaño. ¡Y caíste, cerebro peludo! ¡No! ¡Tú caíste! ¡Es mío! Misión huevo cumplida. Solo una mordida más. ¡Kiko! ¡Lo prometiste! ¿Qué? ¡Ay, no, chicos! ¡Lo lamento! No sé qué se apoderó de mí. ¡Lotería de chocolate! ¡Es hora de un festival nocturno de chocolate! ¿No sabes qué tanto chocolate es malo para ti? ¡Héroes en pijamas! ¡Ábranos! No entrarán... Ni los sueñen. ¡Prepárense para un ataque en manada! ¡Prepárense para un ataque en manada! ¡No! ¡Sí! ¡Alas de voto, gallina! ¡Estoy bien! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Soplaremos y soplaremos! ¡Y la escuela derribaremos! ¡Lo vi en un libro que devoré! ¡Hay que soplar y soplar! ¡No puedo creer que no funcionó! ¡Claro que no funcionó, cachorro! ¡Fue tu idea! ¡Chip, chip! ¡Chicos! ¡Chip, chip! ¡Chip, chip! ¡Fantástico! ¿No lo hizo supersónico? No es bueno para la escuela. Todo eso es mi culpa. Detendré a los novesnos. Descuida, Gecko. Lo haremos. ¡Ulule, Polar y Cazar contra Aoyar! ¡Ulule, Polar y Cazar contra Aoyar! ¡Todo por no esperar! ¡Es solo de ser héroes! ¿En serio, Gecko? ¡No es hora de comer otro chocolate! ¡No, no es solo de comer, sino de actuar! ¡Ding, ding! ¡Ya cenaron! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio, mio! ¡Mio, mio, mio! ¡Eso sí es comida rápida! y con lo hiciste renunciaste a tu chocolate para salvar los otros eres de villanas salten de alegría